Y esto es 10 cosas que no sabías de Pedro Tragajalino Número 10 Ustedes no sabían, por ejemplo, que a mí me encanta cuando me mandan a llevar la revolución por el mundo porque puedo ir a cualquier parte, pero me encanta cuando me toca Punta Cana, Cancún y Acapulpo ¿Es Acapulpo o Acapulpo? No sé, pero me gusta Número 9 Una de las cosas que estoy haciendo y ustedes no saben es escuchar la carrera musical de nuestro cantante Omar Acedo Sí, señor, para que comience una gira a nivel mundial y retome el escenario musical porque cuando él se vaya de viaje va a dejar descuidada a Danielita ¿Y ustedes qué me gusta a mí? Danielita, pero más me gusta el papá Número 8 Yo tengo un truco que ustedes no saben para sacar el pasaporte rapidito Hagan como yo, nazcan en Colombia y se lo dan de una ¿Qué tal? Número 7 Algo que ustedes no saben es que yo desde Chamo siempre quise tener mi propio programa de televisión Y la mayor inspiración que yo veía en ese momento era Julio Borges Sí, señor, ya va, esto lo dije o lo pensé Número 6 Uno de los sueños que yo siempre tuve de muchachito Era conocer a Mickey Mouse, sí señor, a ese ratoncito Pero luego se me pasó porque de grande tuve la oportunidad de conocer a la rata mayor A mi comandante mortadella Galáctico Super Saiyajin Facedió Hugo Rafael Número 5 Mi mayor inspiración en esta vida es Cell Sí, es Cell No, 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 no él Sino Cell La aplicación que uno usa para poder bajar los dolaritos del norte Y que ya lo volvieron a acertar aquí en el país Ñatata Número 4 Una de las cosas que más me gusta de mis compañeros acá en el canal Cabece Traigo y la Necia Es cuando no vienen y puedo hacer el programa yo solito ¿Cómo será que ya voté a Picardo? Número 3 Les tengo una noticia super bomba Buenas noches, buenas noches, buenas noches Vamos a tener nuevo elenco en mi programa, sí señor Y les traigo una gente que les va a encantar Y se los voy a mencionar para que los vayan conociendo Vamos a estar yo, mi ego y mi alter ego Y traigo 16 guardaespaldas 8 para mi ego y 8 para mí Porque de verdad nos cuidamos entre todos Número 2 Bueno mi gente, como uno nunca sabe cuánto va a durar esta revolución Y esto está más cerca de acabarse Les tengo una noticia por si acaso Estoy alquilando, mira La pelona, sí señor Esta cabeza brillante para que el que la quiera usar como bolet cristal Para ver el futuro, aproveche Estoy cobrando barato No acepto Petro ni Bolívar Fuerte Ya lo saben Número 1 Bueno mi gente, ya para finalizar Les tengo un Betoide, un Betulio Sí señor, déjenme decirle algo Esta noticia me llega directamente de la madre patria Aprovechando que hay luz Saben, en este medio hay demasiada gente envidiosa Tengo prueba ¿Saben por qué? Porque la primera persona envidiosa de este canal mocho Soy yo Es más, se los voy a decir Me da rabia que vean más curra conducta que el programa original Y esto fue 10 cosas que no sabías de Pedro Tragajalino Así que no sabía de este canal no sabía de Pedro Tragajalino ¡Gracias!